Te ha de obligar la vida Lo nuestro fue tan bello Que el tiempo y otros lazos No borrarán aquello Que entre los dos se dio Y seguirás perdida como yo en aventuras Pulparás a la vida Por lo que te ofreció Te porderás los labios Por no gritar mi nombre Cuando estés con el hombre Que cree ser tu amor Ni tú entre ajenos brazos Ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos jamás Por qué se dio este error Porque ni tú entre ajenos brazos Ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué De este error Te ha de obligar la vida Aunque te sientas mía A besar otra boca Soñando que soy yo Soñando que soy yo Y alguna noche loca Forzada a otra entrega Darás lo que te queda Soñando que soy yo Lo nuestro fue tan bello Que el tiempo Que el tiempo y otros lazos No borrarán aquello Que entre los dos se dio Y seguirás perdida como yo En aventuras Culparás Culparás a la vida Por lo que te ofreció Te porderás los labios Por no gritar mi nombre Cuando estés con el hombre Que cree ser tu amor Ni tú entre ajenos brazos Ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos jamás Por qué se dio este error Porque ni tú entre ajenos brazos Ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué De este adiós